Buenos días, vamos a hablar sobre el Doppler. Realmente el Doppler es intuitivo, es sencillo. Es una cosa que poco a poco se va integrando a medida que lo vas practicando, pero realmente tiene muchas cosas que tienen sentido común. Bueno, todas estas. Hay cosas que pueden asustarle al Doppler en el primer contacto, en especial si te lees los libros de Doppler, cuando ves los primeros capítulos, hay un montón de física y demás que lo puede hacer un poco farragoso, pero realmente las cosas que hay que entender son muy sencillas y son bastante de perogrullo. Bueno, entonces lo vamos a dividir en cuatro capítulos nada más que creo que son importantes para tener las nociones básicas de en qué consiste esto. Lo primero es la onda. Y sabemos de la carrera y sabemos desde siempre que cuando damos golpecitos en los tejidos, ahí estamos produciendo ondas sonoras, estamos produciendo energía mecánica. Que a su vez esa onda sonora termina rebotando y se producen otras ondas que llegan a nosotros como sonidos que percibimos con nuestros oídos. O básicamente un ultrasonido, así esto pero a lo bestia. Se manda una onda ultrasonica, es decir, una onda que no se oye, que está por encima del rango audible, y esta onda rebota los tejidos y rebota en punto a punto. Y a partir de allí podemos reconstruir una imagen según cómo rebota esta onda. Esta onda puede rebotar según las propiedades que tengan los tejidos, por su capacidad de absorción, por su capacidad de ser penetrado, por su capacidad de ralentizar o de acelerar la propagación de esta onda. Y así podemos tener un mapa reconstruido punto a punto que nos habla sobre intensidades de señal, sobre cuán ecoico puede ser esto, cuánto de eco produce esto. Y entonces esto es lo que se le llama ecografía en modo B. Aquí vemos que esto es un vulgarisco, tú estás mandando una onda y esta onda rebota. La capacidad que te da el tejido para rebotar esta onda. Y cómo rebota esta onda. Y esto es lo más sencillo, esto es el eco obstétrico, esto es el eco abdominal, esto es la ecografía en modo B que nos permite ver cosas. Aquí vemos por ejemplo, esto que sería la carótida común, se bifurca. Y tenemos por aquí la carótida, me parece que esta debería ser la interna y esta debería ser la externa. Y vemos acá una placa. Y sobre esta placa se pueden decir cosas. Localización, bueno, que probablemente se encuentre en la bifurcación en la pared posterior. Si esta es la anterior, porque el transductor está aquí, esto es lo posterior. Forma, tiene una forma excéntrica. Parece una saliente, ¿no? Que sale de aquí. Si fuera concéntrica, veríamos un cachito aquí arriba y otro cachito aquí. Veríamos que tiene como una forma de anillo, que no lo es. Es con ecogenicidad. Vemos que es hiperecoico. Tiene esta pulpa de aquí, que es hiperecoica. Y a lo mejor tiene esta cubierta fibrosa, que es un poco más isoecoica. Un poco más parecido al aspecto de las partes blandas de los músculos. Entonces, podemos describir eso también. De textura, podemos decir que tiene una textura relativamente homogénea. Esto realmente, esta porción de aquí, que es un poco más hiperecoica, la verdad es que parece todo muy uniforme. Y esta capsulilla de aquí también está organizada de una forma muy uniforme. La superficie, me parece que es una superficie bastante lisa. Entonces, esto nos permite poder describir con bastante certeza características de lo que estamos viendo. Podemos decir también que es una arteria que no es tortuosa, no es una arteria que esté pegando bucles, sino que es una arteria bastante al uso, bastante anatómica. Ahora vamos a hablar sobre el Doppler en sí. El Doppler, lo que se llama efecto Doppler, forma parte existencial de nuestra vida. ¿Y cómo sabemos que el Doppler existe? Pues, cuando tenemos el radar. Si no nos queremos llevar una multa, tenemos que bajar la velocidad. Porque tenemos que existen cámaras que se basan en el efecto Doppler para saber a cuánta velocidad vamos. Sabemos también si un avión se está alejando o acercando. No tenemos ni siquiera ni que mirarlo. Sabemos que hay algo con un sonido muy específico que se acerca y sabemos cuándo ya se está yendo. Al igual que en los códigos ICTUS sabemos que la ambulancia está llegando porque hay algo que se oye a lo lejos y que de repente se comienza a oír a lo cerca. Y es que el efecto Doppler es esta perolata. Es el cambio aparente de frecuencia debido al movimiento relativo del emisor y del receptor. En principio, el receptor en este asunto procura mantenerse lo más fijo posible, salvo que nosotros querramos que se mueva. Tiene que ver entonces con respecto a los movimientos que ocurren dentro del cuerpo de esto que llamamos emisor. En concreto, sangre. En palabras de Sheldon Cooper, ¿qué es el efecto Doppler? Pues esto. Aquí tenemos el efecto Doppler en todos sus esplendores. Esto de acá. Más agudo, más agudo, más agudo. Se aleja más grave, más grave, más grave. Entonces, realmente la velocimetría Doppler consiste en que con el aparato podemos saber si un objeto se acerca o si un objeto se aleja. Ya que cuando se va acercando, las ondas que va emitiendo se van compactando más cerquita del objeto receptor, es decir, del cacharro. Bueno, aquí están varias ondas junticas y cuando se va alejando, estas ondas ya no le llegan tan junticas. Le llegan cada vez más espaciadas, lo que implica que se está alejando. Entonces, siempre vamos a hablar de algo que se acerca del transductor o algo que se aleja del transductor. Y podemos estimar incluso a cuánto de velocidad esto ocurre. ¿Cómo? Tomando en cuenta esta frecuencia. Un código de frecuencia que implica que cuando son sonidos agudos, esto se está acercando. Y cuando son sonidos graves, esto se está alejando. Y a la frecuencia que percibamos esto, podemos estimar velocidades. Como dato importante, es importante el ángulo del receptor. Por una fórmula derivado de Poisson, en el cual no le vamos a prestar atención a las demás cosas, salvo el coseno del ángulo. Tenemos entonces que el ángulo adecuado de insonación nos va a permitir percibir este fenómeno de mejor o peor forma. Y esto es algo que lo vamos a tener en cuenta de cara a la práctica, que el ángulo de insonación nosotros lo podemos gobernar. Aquello del modo B se hacía con el botón 2D y aquí les digo otro botón, el botón PWI, que es justamente para registrar esta velocimetría. Esto es Pulsate Wave Imaging, imagen de onda pulsada, que es la técnica que vamos a hacer. Tenemos entonces que cuando estamos haciendo el registro de la velocidad de la sangre, obtenemos realmente una imagen que nos recuerda mucho a la onda de pulso. Y es que es calcado, se parece bastante. Tenemos que hay una parte que corresponde a la sístole y que llega a un valor máximo que se llama velocidad picosistólica. Existe la muesca dicrótica, que tiene que ver con el desfase entre esta primera fase de sístole y la otra fase que es la diástole. Y luego tenemos la segunda fase que responde al rico hilo elástico, que es la diástole. Y que termina un valor importante que se llama la velocidad diastólica final, que es justamente antes del inicio del siguiente pulso. Es así de sencillo. Y estos son los valores que vamos a tener en consideración. A todas estas, si unimos el modo B con el modo pulsado, vamos a tener esto que es el duplex como tal. La combinación de las dos cosas y que por eso se llama duplex, que es el color Doppler Imaging. Vamos a tener una imagen en 2D, la imagen en modo B, estructural y solapado con código de color. Vamos a tener cómo se mueven los flujos. Y ya de por sí, con este código de color, tenemos que los rojos se acercan al transductor, mientras que lo azul se aleja. En este caso, lo azul que se aleja es el flujo de la yugular. Y lo rojo que se acerca es el flujo del eje carotidio. Aquí tenemos a la Ica y aquí tenemos a la Ica. Y nosotros podemos seleccionar qué parte de esta imagen queremos escuchar. Y al momento de escucharlo, podemos hacer la velocimetría y saber cómo son los pulsos, cómo es el espectro en esa parte en concreta. Y lo del ángulo tiene que ver con esto que se llama la caja, que es el espacio en el cual nosotros decidimos insonizar y a qué ángulo nosotros lo vamos a insonizar. Eso tiene unos cristales y nosotros ponemos los cristales realmente de alguna forma específica. Y luego hay un cursor, que este cursor nos demarca exactamente qué parte de esta caja, de este espacio insonado a un ángulo específico, nosotros decidimos tomar en consideración. Y este cursorcillo es algo que nosotros podemos mover en ángulo. Se dice que lo más correcto es que sea paralelo a el flujo del vaso, este ángulo de insonación. Y que la caja no termine de cortar el vaso a 90 grados porque si no se anula la señal del color. Pero esto lo veremos mejor en la práctica. Capítulo 2. La anatomía. La anatomía es la mejor aliada que puedes tener en el Doppler. Si sabes de anatomía, cinco pinceladas de anatomía vas a dominar el Doppler bastante bien. Tenemos entonces el cuello. Y en el cuello tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Y la cosa importante que está cubierta por el esternocleidomastoideo es el eje carotidio. El eje carotidio, como todo el mundo sabemos, está representado por una carotida común, una carotida externa y una carotida interna. ¿Qué cosas podemos decir de diferencia entre estas estructuras? Bueno, la carotida externa, aquí la vemos y este dibujo está muy bien porque vemos que es de un tamaño un poco más pequeño con respecto al otro elemento vascular, que es la carotida interna. Tenemos también que tiene ramitas. La carotida interna no tiene ramitas. Vemos también que es más anterior. Se localiza más anterior y medial realmente. Esto es un dato que ocurre en el 90% de los casos. En el 90% de los casos la carotida externa sale hacia delante y medial y por lógica, si nosotros apuntamos hacia delante y medial es la que vamos a conseguir. Mientras que si apuntamos un poco más para atrás y lateral, nos vamos a seguir con la ICA. La arteria carotida externa es un vaso de alta resistencia que eso implica que los tejidos al ser músculos y demás le ofrecen, digamos, que un poco de resistencia al flujo de sangre, con lo cual va a tener un aspecto su onda de un vaso que riga tejidos de alta resistencia, es decir, con una sístole alta y con una diástole baja. La carotida interna no. La carotida interna es un vaso de baja resistencia porque son estructuras tan importantes que necesitamos un flujo que esté presente tanto en la sístole como en la diástole y que son tejidos que ofrecen muy poca resistencia. Eso hace que la sístole tanto como la diástole sean bastante grandecillos. ¿Eso qué implica? Que la carotida externa le estaría regando elementos que nos necesitan un flujo continuo de sangre y que con una buena sístole ya basta. Son más pulsátiles. Vamos a ver que parpadean más en la imagen. Tienen sístole más altas y diástole más bajas. Eso implica pulso. Eso implica más pulsatilidad. Mientras que la carotida interna al tener una diferencia entre la sístole y la diástole menor es menos pulsátil. Parpadea menos en la imagen. Es otro dato importante. Y aquí tenemos entonces cómo son los espectros. Tenemos esto que es la carotida externa. Que vemos que tiene una sístole picuda a 90 grados. muy abrupta. Tiene la muesca dicrótica súper, súper, súper marcada habitualmente y tiene una diástole baja. En la sístole basta para que se perfundan los tejidos. No necesitas una diástole especialmente importante para tu perfundir un macetero, por ejemplo. Pero en la carotida interna vemos que hay una sístole que aparte es muy ordenada muy roma no es tan abrupta. Es bastante armónica y tenemos una diástole que es bastante grande si ya comparado con la de la Ica. Entonces tenemos un espectro que es típico de la Ica y un espectro que es típico de la Ica. Se dice que la carotida externa como tiene propiedad está entre medias entre la Ica y la Ica es un término medio entre estos dos espectros realmente. Pero basta que nosotros sepamos que esto de aquí es muy distinto a esto de acá. Nada más ya con ver el espectro nos va a decir la información de cuál arteria podría ser. Y más allá el sonido también va a ser una cosa muy característica. En la práctica vamos a ver que la Ica suena más anfórico suena más como si estuviera soplando a través de algo hueco. La Ica no. La Ica suena un poco más seco. Entonces ya esas son cosas que el oído se va educando y ya tú vas sabiendo cuál es un sonido de Ica que es un poco más y la Ica que es un poco más son dos sonidos que son muy característicos y que el oído se va educando. Tenemos que ¿cuál es la forma que tenemos nosotros de sonar esto? Lo podemos hacer longitudinal. Nosotros tenemos una sonda que es lineal que tiene como un área que es como un rectángulo y lo podemos poner paralelo al eje mayor del eje carotidio. Y tenemos una ventana que es la anterior que es por delante al externo clenomastoideo. Basta con poner un poco paralelo a la tráquea el transductor. Tenemos la ventana lateral que es la más usual y la más cómoda que es directamente ponerlo sobre el externo clenomastoideo para tu insonar al eje carotidio. Probablemente esta imagen de aquí está adquirida en una ventana lateral y luego tenemos mi ventana favorita que para mí me resulta muy útil que es la ventana retro la ventana la ventana posterior o retro es ponerte por detrás del externo clenomastoideo no tienes el ángulo de la mandíbula que te ponga de límite que si te lo pone para las ventanas más anteriores y puedes ver desde atrás a la carótida común a la carótida interna y puedes manudurar un poco para intentar de ver a la carótida externa poniéndote lo más hacia lateral posible y es la que nos permite ver un poco más lejos nos permite ver un poco más hacia distal para beginners y también para no tan beginners cuando quieres confirmar alguna cosa en concreto existe la ventana axial tú puedes comenzar por esta tú puedes ponerte perpendicular al eje carotidio e ir subiendo poco a poco y vas a ver a la carótida común como un redondel y cuando llegas a la bifurcación tienes esta imagen una imagen de la Ica que hemos dicho que está más medial y una imagen de la Ica que está más lateral esta es más grande y esta es más pequeña esta parpadea menos porque tiene menos pulsatilidad y esta parpadea más porque es más pulsante otro elemento vascular que podemos ver muy importante son las arterias vertebrales y esto ya tiene un poquito más de nivel de dificultad y esto es un poquito más de práctica pero es sencillo también ¿qué hacemos? buscamos la tráquea nos vamos a poner paralelo a la tráquea y nos vamos a ir moviendo un poco como si fuera una linterna de la oscuridad manteniendo ese mismo 90 grados pero yéndonos un poco más al lateral o un poco más a medial hasta que consigamos el canal de la arteria vertebral que es el canal que se forma en el transcurso de la arteria vertebral en V2 ¿vale? que va pasando por el foramen interapofisiario y esto se ve bastante claramente es algo inequívoco vamos a ver la sombra acústica que te provocan las apófisis estas de aquí las apófisis laterales y vamos a tener que la visibilidad es mejor entremedia entre las apófisis laterales para este canal que existe aquí para la arteria otra forma de hacerlo es buscar la carótida basculas un poco el traductor y vas a tener la misma imagen son dos formas en las que se puede hacer y vamos a ver lo siguiente si buscamos V2 vamos a ver lo que les decía el canal de la arteria que es este de aquí y las apófisis espinosa que son estas estructuras aquí que tienen sombra acústica si nos si las recorremos y nos metemos hacia hacia la clavícula vamos a tener que ya no tenemos los cachitos estos y esto nos implica que estamos por debajo de C6 y es el recorrido V1 de la arteria tenemos un recorrido V1 tenemos un recorrido V2 que es justamente entre las apófisis de las cervicales y luego un final un recorrido V3 que es ya cuando se sale de Axis y de Atlas y se mete en el foramen magno cuando hacemos este último recorrido que sale del Atlas y se mete en el foramen magno y eso es insonable detrás de esto de aquí que es la mastoides no he conseguido ninguna foto pero es insonable perfectamente y ahora vamos a ver un apartado que es el doble transcranial el doble transcranial consiste poner un transductor que es más pequeño en tamaño y que tiene distintas propiedades que penetra un poco mejor y que nos va a permitir ver el polígono de Welles y esto lo vamos a poner cerca de Therion lo vamos a poner de hecho directamente en Therion porque es el punto en el cual el cráneo es más delgado hay otras ventanas pero la Luso la que normalmente se utiliza es Therion para insonar la ventana temporal y vamos a hacer un pequeño repaso del polígono de Willes tenemos acá que la carótida cuando sube te va a dar yéndose hacia hacia la tabla interna la arteria cerebral media que aparte sigue el límite de la línea del efenoide esta de aquí que te separa la fosa anterior de la fosa media y vamos a tener también acá que hacia medial va a salir este elemento vascular que es la arteria cerebral anterior en su porción a 1 y luego sale aquí a 2 después de la comunicando anterior vamos a tener acá también que las dos vertebrales se unen en la vacilar y van a dar estos dos elementos vasculares que se llaman las arterias cerebrales posteriores habiendo hecho este recordatorio mantengan esto en mente y esto se busca como les había dicho se busca en la ciencia se busca anterior se ponen apuntando se dice casi al entrecejo con un poquito de angulación y como sabemos que estamos viendo algo porque nos va a aparecer esta línea de acá que es la tabla interna pero del otro lado de donde estamos insonando que estamos insonando a la derecha bueno esta es la línea de la calota izquierda y esto nos dice aquí estamos viendo algo y aquí donde están las flechas hay una sombra rara en el medio que esta sombra rara no es más que el mesencefalo que aquí en esta foto se ve mejor aquí se ve clarito el mesencefalo y esta imagen nosotros la estamos viendo como si estuviera de lado todas estas estructuras del polígono de Willis la vemos como si estuvieran de lado y el mesencefalo también está de lado tenemos entonces aquí que si esto está de lado vamos a tener que la arteria cerebral media se dirige hacia el transductor que es esta que está acá luego tenemos que la arteria cerebral anterior huye al principio del transductor y esto es este segmento de aquí a todas estas aquí no tenemos código de colores aquí lo tenemos simplemente para mostrar los flujos como si fuera un efecto power le llaman a esto tenemos aquí la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral posterior tiene una primera parte que se acerca del transductor que se llama P1 y una segunda parte que se aleja del transductor que se llama P2 y esto está abrazando al mesencefalo o sea que el mesencefalo es lo que nos va a dar la pauta de localización de donde está cada cosa todo está referente al mesencefalo la estructura vascular que abraza el mesencefalo es la arteria cerebral posterior lo que está por delante la arteria cerebral posterior es la arteria cerebral media y el elemento vascular que se aleja del transductor y que va a ser la línea media es la arteria cerebral anterior dicho esto la ACA normalmente está a una profundidad bastante importante a 6,5 esto es un número a tener en cuenta para localizar la ACA aquí lo vemos en la resumen magnética aquí tenemos una imagen del cerebro que está tal y cual como nosotros lo ponemos cuando estamos haciendo el estudio tal cual como lo vemos en la pantalla aquí está el mesencefalo que está de ladito y vemos que este elemento vascular que abraza el mesencefalo es la arteria cerebral posterior vemos que este elemento vascular que sale aquí por delante de la arteria cerebral posterior y mucho delante del mesencefalo es la arteria cerebral media y esta que sale de aquí hacia la línea media es la arteria cerebral anterior y vemos que el mesencefalo se delimita en el doble realmente muy bien incluso hasta podemos ver detalles y se pueden estudiar patologías de otras cosas y esto es ya lo que podemos ver pero con el código de colores el código de colores significa que lo que está en rojo se acerca al adductor lo que está en rojo se acerca al adductor la primera porción de la cerebral posterior se acerca al adductor aquí está el mesencefalo y aquí está la arteria cerebral posterior P1 que se acerca hacia el transductor el segmento P2 se aleja del transductor y se ve en azul la media se acerca al transductor puede haber alguna ramita distal que se aleje porque ve un pequeño giro y que irrigue por ejemplo el polo del temporal esa ramita se puede ver posterior a lo mejor pero lo importante es que como concepto la media se ve en rojo porque se acerca y luego tenemos el segmento A1 que se aleja del transductor y se ve en azul típicamente entonces este es el código de colores de lo que normalmente vemos nosotros en el polígono de Welles luego hay otra ventana que es la ventana occipital hay varias formas de hacerlo podemos decirle al paciente que se la dé un poquito la cabeza insonamos por lateral a la nuca y hay una forma que es la ortodoxa que es la que dice el libro que es que te pones en decúbito lateral en zona justamente en la línea media justo en el sitio donde debería estar el foramen magno aquí por debajo de la nuca y que vamos a ver pues vamos a ver el recorrido si ya habíamos visto el recorrido V1 V2 V3 ahora vamos a ver V4 el recorrido de la vertebral dentro del cráneo esta es una vertebral esta es la otra vertebral en su porción V4 y a 8 milímetros aproximadamente aunque esto es variable nos aparece un elemento único que es la vacilar es como si lo viéramos en invertido nosotros sabemos que esto es así pues lo vemos volteado tenemos que tanto la vertebral como la vacilar se alejan del traductor y por eso se ven en azul incluso se puede ver un cachito del segmento V3 que se acerca al traductor que en esta foto en concreto no se ve capítulo 3 la ley de Ohm o como la jardinería nos explica el Doppler pues bueno todos estamos familiarizados con este fenómeno cuando estamos con la manguera regando las plantas si la atravesamos nosotros el dedo se genera un flujo un flujo turbulento esto es por pura ley de Ohm estamos aplicando presión en el sitio donde ponemos el dedo y hay menos presión en la atmósfera y eso genera que un fluido que esté en esa circunstancia salga disparado a alta velocidad tenemos aquí P1 tenemos aquí P2 hay una diferencia de P1 y P2 ley de Ohm flujo es igual a la diferencia de P1 y P2 con respecto a la resistencia que no vamos a hablar de la resistencia ahora y esto nos genera que el flujo vaya a alta velocidad esto es lo que se llama el flujo estenótico cuando hay una estenosis en un vaso sanguíneo primero lo primero vamos a ver son unos colorcillos esto se llama aliasin comienza a haber turbulencia se comienza a revolver todo los flujos comienzan a reverberar hay flujos que reverberan hay flujos que son ortogrómicos otros antibrómicos y se ve entre mezclados azules con rojos y muy brillantillos por otro lado el vector resultante es que aumenta muchísimo la velocidad en ese en ese espacio concreto y tenemos una picosistólica de 745 o sea esto va a una velocidad impresionantemente alta con lo de los valores de velocidad no se preocupen que eso hay tablas y que poco a poco se van a ir familiarizando porque ya les digo que 700 es increíblemente alto a todas estas esto lo vamos a ver en el punto focal de máxima estenosis en el punto de máxima presión del flujo sanguíneo a todas estas vamos a pensar que ocurre en la manguera como tal si aquí estamos ejerciendo una presión aquí hay menos presión y el flujo va a contra resistencia como si fuera un ariete contra una puerta le está costando salir está sometido una presión distal el flujo está generado para salir propulsado de una forma antirrómica hacia una forma ortogrómica hacia adelante pero tenemos esta presión que no le deja salir esto ya nos dice que si tenemos una oclusión el flujo va a luchar por salir que va a ser esto que le cueste mucho al flujo al flujo estar esto implica que lo primero que va a pasar es una sístole muy picuda con una diástole bastante baja que incluso hasta puede ser invertida son espículas este es el flujo prestenótico es un flujo de lucha al flujo le cuesta salir esto se llama lucha realmente el flujo intenta salir y hace un sonido muy específico hace puc 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 son golpes de una puerta realmente esto estamos intentando de tirar la puerta a patadas y por eso suena puc 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 y luego tenemos que a la larga mucho después de la estenosis el flujo es puc estenótico y es característico y aquí aplicamos otra ley que al mismo tiempo es otra ecuación la ley de Poassil la ley de Poassil no les voy a liar y simplemente les voy a decir que la reducción de esto es que el flujo es proporcional al radio a la 4 o sea está muy influenciado por el radio del elemento vascular inversamente proporcional a la viscosidad esto nos dice que si tenemos una poliglobulia el flujo es bajo si tenemos una microglobulinemia de Valdestron el flujo es bajo y si tenemos una estenosis por estar exponenciada a la 4 si el radio baja el flujo baja de una forma dramática y a lo mejor el principio se acelera donde está el pulgar puesto en la estenosis pero a la larga a la muy larga el flujo al final va a decrementar y va a ser chispeado como al final esto que pasa con la manguera no llega realmente un flujo cilíndrico tubular de agua hacia las plantas sino que llega disperso y llega de una forma que parece mentira pero llega al final con baja energía y es esto un flujo en babilla que es lo que termina llegando por ejemplo a al cuando nosotros insonamos la porción más distal de la carotida interna cuando hay una estenosis proximal o más lejos cuando insonamos la arteria cerebral media vemos este flujo en babilla acampanado amortiguado donde tenemos que la sístola es roma donde la sístola le parece un sombrerillo donde parece como olas de mar entonces son los cuatro patrones que vamos a tener que nos va a decir donde estamos parados con respecto a una estenosis el flujo estenótico prestenótico y post estenótico resumiendo lo es esto si nosotros estamos antes de la estenosis son espículas le cuesta a la onda ser y esto hace que haya una sístole predominante una diástole bastante aplanada es el que les decía en la estenosis en el punto de máxima estenosis vamos a tener por diferencia de presión mayor velocidad y vamos a tener que la picosistólica se dispara y hace sonidos muy agudos sonidos de mientras que posterior a la estenosis a medida que nos vamos alejando conforme sea mayor la estenosis vamos a ver que el flujo llega débil llega amortiguado llega en babilla es este flujo acampanado donde tenemos una sístole que no es brusca sino que es muy roma y que es casi indistinguible la diástole es muy planita una onda planita capítulo 4 ya finalizando pues algunos consejos esto no pretende decirles en lo absoluto todo lo que hay que saber del Doppler pero si algunas cosas básicas lo que hay que saber del Doppler de este mundo bonito nos lo podrá decir mejor los libros lo podrá decir mejor el día a día lo que nos digan nuestros adjuntos lo que nos digan nuestros resis mayores en fin esta es irreal que en media hora vamos a poder decir todo lo que hay que saber del Doppler pero bueno por lo menos motivarles a que a que lean a que averigüen y a que se sumerjan en este mundo que es bastante bonito como no decálogo sino una más para hacerlo mejor número uno no temas al Doppler no tengas miedo realmente el aparato no te va a comer son cuatro botones básicos los que vas a utilizar la mayoría del tiempo no vas a romper el aparato ni la vas a liar siempre y cuando no te metas con botones más raros pero los cuatro botones que vas a tener que utilizar olvídate que es algo todo muy sencillo practica primero con casos fáciles no te vayas a frustrar a la primera no vayas a hacerle el Doppler a esta abuela asiática de 80 años porque muy probablemente tenga un hueso mucho más gordo que te impide una mala ventana y por la anatomía por la raza que tiene va a ser mucho más complicado de insonar asiáticos sudamericanos gente de Europa y el Este son muy difíciles de insonar porque tienen unas estructuras por anatomía que está a un ángulo un poco más distinto practica con tus compañeros tus compañeros son gente joven son gente que seguramente te dará muy buena ventana y podrás practicar con ellos perfectamente y si te da corte bueno te dará menos corte con un compi tuyo con tu QR por ejemplo cuatro puedes al principio sostener la sonda y que otro maneje los botones o viceversa otro día manejas tú los botones y el otro la sonda es más fácil hacerlo hacia el principio lo ideal al final es que lo hagas de forma bimanual pero lo puedes comenzar con una forma unimanual cada uno encargándose de alguien y así es mejor y más bonito no te agobies con los valores porque las tablas existen yo creo que a medida que lo vas repitiendo vas a dándote cuenta de qué significa cada valor y hay varios rangos y podemos hablar de una estenosis significativa no significativa si es el 70 si es el 50 y eso nos lo va a decir las tablas no te agobies de momento por eso es bueno familiarizarse con la anatomía la anatomía nos va a ayudar mucho en esto existen muchos recursos disponibles hay vídeos libros tus R mayores tus adjuntos todo el mundo está disponible para que aprendas Doppler recuerda ajustar el ángulo y la caja acuérdate lo del coseno del ángulo si nosotros insonamos a un mal ángulo podemos desaparecer la señal del color recuerda poner bien la marca del Doppler es lo primero más sensato y elemental podemos llevarnos al huerto pensando en cosas místicas si tenemos mal puesta la marca del Doppler sé paciente sé muy paciente la mano créeme que se te va a ir acostumbrando esto no es de un día para lo otro al principio vas a vas a ser torpe como yo fui torpe como todos fuimos torpes la primera vez que hicimos Doppler no pasa nada esto sin que tú te des cuenta esto de una forma involuntaria tu mano lo va a ir aprendiendo y vas a saber exactamente dónde sonar qué cosas estás viendo y qué cosas no y disfrútalo disfrutar la experiencia es una herramienta sumamente útil y a mí por lo menos me parece divertido es bonito realmente hacer Doppler es algo muy chulo que es que es que es que es que es una herramienta